Buenos días. El Gobierno lleva trabajando activamente desde el día 29 de julio para que se respete la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos. Y por ello, desde el primer día, desde la mañana del 29 de julio, hemos solicitado que se exhiban las actas de todas las mesas electorales venezolanas y que se puedan verificar de manera independiente, por supuesto, por la oposición y por aquellos centros habilitados al respecto. Trabajamos de la misma manera para conseguir una solución dialogada, negociada, como solicita también la oposición venezolana con la que estamos en contacto. Y por ello, yo personalmente hablo tanto con el Gobierno como con los miembros de la oposición. Ayer, sin ir más lejos, hablé con el canciller venezolano, Iván Gil, y ayer por la tarde estuve en contacto, no era la primera vez, con María Corina Machado y con Edmundo González. España viene hablando con Gobierno y oposición y lo va a seguir haciendo para ayudar al pueblo hermano de Venezuela. Y al mismo tiempo, trabajamos en coordinación y sintonía total con el alto representante Josep Borrell, con el que vengo hablando prácticamente a diario desde el día 29 de julio, para liderar, como estamos haciendo, la oposición europea. Yo creo que todos ustedes conocen la declaración de los presidentes de la Unión Europea, por supuesto, el presidente Sánchez. Gracias.